Ay coño, sacó un arma fue Se puso agresivo el sujeto Vámonos bro Ahora si Déjame ver si el tipo tiene un arma para rematarla Yo lo vi como que tenía un arma Este tipo manejando como tan extraño Maneja raro, parece una persona encubierta ¿Quién está ahí parando bro, eres tú? Yo Pero tú lo mataste, estoy por infeliz Yo estoy parando Ups, puto headshot ¿Viste en la cabeza así bro? De gracia ¿Qué fue? Yadid que la policía se dio cuenta Yadid que se dieron cuenta, bueno mentiroso Déjame ver una cosa Déjame ver Vamos a hacer una visita a alguien ¿A quién bro? A ver ¿A quién vamos a visitar? ¿Cómo uno guarda el dinero que uno gano? Porque lo podemos perder Yo no tengo ni idea Ah, yo creo que es un banco ¿Dónde? Yo estoy buscando algún evento aquí que sea interesante Armon, llame si es un banco Yo vendo que es la policía Yo estoy buscando aquí ¿Dónde diablos la vaina es? Si no lo encuentro Yo estoy buscando aquí Y detrás hay el carro De marcar Eso sí bro Que cogería mucho pique Si, si se quillaría Uh, full, full Yo estoy buscando aquí ¿Cómo fue? No te escucho No, no, no Yo un hoyo que vi Allá lo perdí Mira bro Tú sabías bro Que por hacer un lío con la policía Y escaparte Te dan puntos Te suben de nivel Excelente Mejor aún Ya estoy llegando Yo creo que está un banco Ven acá ¿Qué significa este brazo como fuerte aquí? Dame un segundo Que estoy mirando el mapa Ahí está bien Ese brazo fuerte General Store Garaje Servicio de car Estoy mintiendo ese brazo fuerte Ahí Vendido Dame un email Al banco A ver si encontramos un banco Para guardar ese dinero De nosotros Si, está bien Yo creo que estoy buscando algún evento Y no encuentro el que me gusta Ese de aquí Ya ves Por lo menos Lo voy a tener que ponerlo en inglés Porque no recuerdo Como se llamaba en inglés Yo me pregunto ¿Ese es servir Para este servidor O para cualquier servidor? ¿El qué? Oh mira Hay un tipo Dice Último equipo en pie ¿Qué es esto? ¿Qué un banco? Bro Hay un grupito bro Que se reunieron ahí bro Pidiéndolo en el mapa Se van a matar Se van a matar todito Se van a matar todito ahí Vamos a ver entonces Ay si Introduce tu nombre de verificación personal Retiro Ingreso Yo me imagino que es ¿Verdad? ¿Tú estás en el cajero ahora? Si Todo Claro ¿Dónde tú estás que no te veo? Sí Mira bro ¿Dónde tú estás bro? ¿Tú estás dentro del negocio? No Lo guardé todo Lo guardé todo Sí Dentro del negocio Lo guardé todo Déjame ver entonces Pruébalo Vamos a ver Ese código yo nunca lo he puesto Retiro Ingreso Bro Tú sabías que Tú puedes conseguir Cuarto Asaltando esta vaina Bro Lo guardé todo Bro En el banco Aunque no sé si sea bueno Pero bueno Bro Tú ve lo que voy a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Tú tienes un arma bro? Sí Yo tengo una ¿Por qué? ¿Qué crees que estoy haciendo? Bro Ten cuidado con ese sujeto Que tiene una cara de pervertido Como violador de niño Sí Me está asustando Yo sé que no estoy apuntando Y yo sé que me estoy asustando Muévete Muévete Que se dé rápido Antes de que llegue la policía Que se mueva Que se mueva Muévete Ahora Pásale Una barra de chocolate También quiero Te tengo el dinero ya bro Sí, sí Vámonos 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 Somos gente seria Nosotros Vámonos Tú ve Muy serio Está dentro tú ya Acelera Acelera Aquí no pasó nada Tenemos que perder ahora La policía Eso es fácil Tú ver ahora No, no Ay bro Sube para arriba Sube para arriba Tú ver ahora Bro Sube para arriba Desviate Ahí vienen Ahí vienen No va a subir No va a subir Oh El diablo Bro Cuidado Él va a subir Él va a subir Tú verás Esto es una jipeta Ah pero otra carretera Que hay aquí arriba Bro Aquí anda Tírate para abajo Cuidado 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 Ahí no No creo que Ya Lo perdimos Ya Sí, sí Eso sí Que dimos un par de vueltas chulas Sí No venís rally Y vamos y volvemos Y le hacemos lo mismo Vuelve, vuelve Vuelve Míralo ahí abajo ¿Lo viste? Voy para allá Voy para allá Para que no lo encuentro Espérate Dame salir tapita Atrás, atrás bro Atrás Dale para atrás Voy para atrás Ahí, ahí, ahí ¿En qué? ¿En qué audio? Diablo, espérate Espérate Pero vamos a hacer lo mismo ¿Dónde está? ¿Dónde está la N? Este invitado a la propiedad Exclusiva De Ah pues yo anuncié Ah pero ahí atrás bro Donde está la ¿Dónde está el puño? Dale derecha Donde está el brazo fuerte A la derecha Ah, está bien, está bien Donde está el símbolo Que parece un mal puño ¿Dónde está el símbolo? 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 Déjame ver Que pendejo, eh ¿Dónde era, espérate? A la izquierda, a la izquierda ¿A la izquierda? No, no es el mismo sitio Mejor todavía No es el mismo sitio Ah pues nada Vamos a aparcarnos aquí Déjame poner el carro En modo salir corriendo Espérate Lo voy a aparcar de espalda Espérate bro Ven acá Ven acá Es el símbolo que está ahí De fuerte ¿Qué? Parquealo ahí Yo voy a ir Es buena pregunta Vamos a examinar esto Parquealo por ahí No sé si se pone No, lo voy a poner Ya sabemos cuál es de nosotros Mierda, mira esa 4x4 Ah, chulo que Bro, está mejor esa 4x4 Ah, eso es para hacer un pulso, bro Para hacer pulso eso No, no, eso no sirve Eso no sirve Como quiera, ven Ven, vamos, bro Bro, no es por nada, bro Bro, olvídate Bro Bro, olvídate de este carro, bro Tú se has colocado a coger, bro El grandote Sí Vamos 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 a ir primero a ti De ropa Vamos ¿Va a comprar o qué? Qué pendejo, bro Ay, Jesús Mira la cara Ay Acuérdame de la trompa Cuando salga No voy a acordar Bro, vamos a comprar Bro, bro ¿Estás seguro, bro? Me voy a cambiar Me voy a cambiar de ropa Y esto no es Inaru Te va a cambiar Bro, te va a cambiar de ropa En verdad O va a ser algo aquí Sí, me voy a cambiar de ropa Ah, pues ya me cambié de ropa yo también Yo creo que aquí Me voy a poner una ropa más Más cómoda, más cómoda También me voy a poner una más cómoda Espera, porque yo no puedo seleccionar nada ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, sí, ahora sí Era que no lo había calgado Déjame ponerme otra ropita yo Eh, verdad, no puedo ¿Qué pasa? Ah, ya Este chaleco tan feo del diablo No me cargas Ah, ya estaba lento Pero ya me cargó Déjame ver Vamos a poner una ropa cómoda El diablo Es que maldita va a ir Una ropa cómoda así Sí, hay que buscar Uh, ¿Veis algo que te gusta? Ya me vi Vamos a ver entonces Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo yo me quito esta banca? No tengo ni idea ¿Cómo carajo? Yo tengo una ropa bien ¿Qué? ¿Qué? Aquí ven donde ella, bro Aquí está la ropa completa Sí, ya Espérate Esta mierda ¿Dónde ella, bro? Tal es mejor, bro Que la ropa es más... Diablo, que carajo... Bro, pues yo no tengo dinero, bro ¿Qué yo voy a comprar, bro? Pregunta Yo estoy viendo los precios Tú verás ahora Bro Tú verás ahora Bro, no hay dinero, bro No tenemos dinero, bro Coño, ¿por qué? Diablo, no se puede sacar una arma Bro, vámonos de aquí, ven Vamos del tipo, ven Vamos a darle otra visita Se fue, bro ¿Qué pasó? Hay un sujeto cerca ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó, bro? Yo no sé Oh Yo soy la bestia, bro Me transformaron en una bestia ¿Por qué? ¿Qué tú eres? Di que la bestia soy yo ¿Tú eres una bestia? Sí ¿Qué? ¿Me están cazando, eh? Sí Dice caza la bestia Y me dijeron Ande el diablo ¿En qué momento? Ande el diablo O sea, voy a tener Todo esto pendejo Trae de mí ahora Una pregunta Espérate ¿Qué tú eres? Un hombre lobo Soy yo ahora Y tú corre rápido ¿Tienes poder o algo? Nada Corre como un pendejo Y con la cara de un lobo Y tengo que llegar a ese punto de referencia Antes que me... Me... Dame el mapa Y tengo que enconderme de los jugadores Que vaina, bro No, pero yo no entiendo ¿Por qué ellos hacen eso? Vamos a tener que... Vamos a tener que deshabilitar esa mierda Bro, déjame correr Antes que me case ¿Cómo que... ¿Cómo que 28 minutos? No, no, espérate Yo voy a cancelar esto, espérate ¿Tú sabes lo interesante? Que tú no estás en mi servidor No, yo... ¿Tú estás en otro servidor? Yo no quiero... Yo no sé qué... Yo no quiero estar en esta misión ¿Vas a ver cómo yo lo cancelo? Tú no estás en mi servidor Tú estás en otro servidor Voy a salir de aquí, bro Coño Déjame buscate Ya, bro Me salí de esta mierda Vos somos locos, eh ¿En qué momento yo dije eso? ¿En qué momento yo dije eso?